¿Cómo se comportó el auto porque venías haciendo una serie más rápida que Camilo? Venías a fondo. A fondo todas las vueltas, el auto me lo permitía. La verdad que es una pena que haya salido la autoseguridad, porque tenemos un potencial bárbaro, así que, bueno, trataremos de aprovecharlo mañana. Ahora venías tan a fondo y muchos dicen que empiezan a caerse los frenos, Camilo dijo que a partir de la vuelta 4, en tu caso. También. También se pone bastante blando el pedal y vamos a tener que elaborar para mañana. ¿Cómo fue la Chicana 1? Que es nueva para todos, le agarraste la mano, todavía falta bastante. Tenemos que estar muy concentrados porque perdés un poquito de referencia y te pasás. Pero bueno, cuando venís solo ganando es muy diferente, así que, en el caso nuestro, conforme con la primera Chicana, conforme con el circuito y felices. ¿Volaba mucha tierra en la Chicana 1? ¿Estaba sucia o era simplemente que vea en el aire? Estuvo todo el fin de semana sucio el circuito, no se limpió. Pensamos que para hoy ya se iba a limpiar y es como si el asfalto nuevo no permite que se limpie. Igual el grief de los autos en algunos lugares es malo, en otros no, se puede correr tranquilamente. Mañana largues con camino. Le gusta ser picante, él dijo que no tiene nada que perder. Comentá un poquito, ¿cómo crees que puede llegar a hacer esa largada? ¿Vas a ceder un poquitito para no arriesgar o vas a pelear hasta pronto? No tengo alternativa en la largada, si larga bien, meterme atrás y después lo voy a correr hasta donde sea porque lo protejo. Gracias, Seba. Gracias. Gracias.